Nos encontramos con la congresista Marilena Foronda. Ha culminado una reunión aquí en la Junta de Usuarios para ver el tema de la reconstrucción y hemos visto su malestar, así como también los agricultores de Guarmey, por el trabajo que no se percibe aquí en esta provincia. Hemos llegado a un punto de quiebra y de acá tenemos o salimos fortalecidos o se viene un conflicto. Y esta es una responsabilidad de las entidades del Ejecutivo, ¿no? Los agricultores no tienen por qué resolver la ineficacia de la inoperatividad del Ejecutivo y no tienen por qué también ser los paganos de falta de decisión. Y acá lo que se ha quedado son varias cosas. Uno, conformación de núcleos de ejecutores. Dos, fortalecimiento del PSI para que puedan hacer una adecuada supervisión y fiscalización. Tres, la reunión que va a haber con el ministro el día de Agricultura el día lunes. Cuatro, la reunión con el Premier donde se le va a plantear que descentralice las funciones del que tiene la Autoridad de Reconstrucción con Cambios para que los funcionarios que tienen que hacer el trabajo de Ancash estén en Ancash y que sean profesionales de la región. Es la única manera para avanzar. Y ahí se llame a una suerte de un uniejecutivo para que vengan acá a revisar la totalidad de las fichas y que se incorporen todas las zonas que han sido afectadas y que no se tomen decisiones como lo que está pasando ahora con la señora que ha venido a informar que la obra que se está haciendo en Nepeña va a afectar finalmente a la gente. O lo que hemos visto hace dos días, que se supone que hay un proyecto, una obra que está contratada desde el 27 y hasta ahorita simplemente no hay ni siquiera la empresa, no hay el organismo supervisor, no hay nadie. Y ahorita si se viene el río, esto rompería y inundaría Guarmey. Acá ha sido el director muy enfático en decir que él no se va a casar con nadie y que le avisen y que cualquier acto de corrupción no lo va a permitir. Perfecto. Vamos a fortalecer ese rol entonces y por eso vamos a estar el día lunes con la junta directiva de la junta de usuarios de Guarmey, de Casma, de Irchim, de Nepeña para conversar directamente con el ministro de Agricultura. ¿Por qué tanta desidia, abandonos a la provincia con palabras que ya en muchas oportunidades nos han dado a conocer altos directivos de la reconstrucción de PCI, congresista? Porque hay un núcleo que es el que toma decisiones, que es el que está trabando, donde está el Ministerio de Economía y Finanzas, la Autoridad de Reconstrucción con Cambio, el ANA, etcétera, y están tomando esas decisiones, han creado un super ministerio. Entonces, van de ministerio en ministerio, que por aquí, que por allá. No, señores, estamos en emergencia y en un tema de emergencia se tienen que tomar decisiones rápidas. Si tienen miedo a la sobredesignación directa y actos de corrupción, deberá entrar ahí la Contraloría, deberá entrar la Procuraduría. Hay que utilizar todos los mecanismos que el Estado tiene para hacer un trabajo más eficiente y eso es lo que vamos a ir a plantear al ministro. ¿Esta reunión es a consecuencia de la movilización pacífica que se ha desarrollado el lunes? Nosotros habíamos pedido como despacho, por solicitud de la Junta de Usuarios, una reunión con ellos, iba a ser el día de mañana, se ha adelantado ahora, qué bueno. Y yo creo que también la movilización e incidencia ha jugado su rol, lo han hecho de manera pacífica, está en todo su derecho la gente. Nosotros no estamos alentando ningún tipo de desorden. Lo único que queremos es que la gente diga ya basta, esto no puede seguir más. Ya bastaron, van a ser dos años y esto no funciona. Algo se tiene que hacer y se debe de hacer desde el Estado. Entonces nosotros no vamos a estar con los brazos cruzados esperando que las cosas se den, sino estamos promoviendo acciones para que las cosas ocurran. Y ayúdenos, ¿no? Yo espero que los demás congresistas de Ancash se sumen a esta solicitud de declaratoria de emergencia. A eso voy, solamente le vemos a usted. ¿Qué pasa con los demás congresistas y sus colegas? ¿No ha conversado con ellos, olvidaron de Guarmé? Nosotros hemos conversado, yo tengo una conversación permanente con el congresista Narváez, que es el que nos está apoyando muchísimo. Los otros colegas, no sé por qué razón, serán ellos quienes tendrán que responder. ¿Veremos a una congresista foronda siempre en la mano con Guarmé y luego de este desastre natural? Por supuesto, me han visto antes, durante y después, señor. Así es que creo que mi rol del estar acá y el haber ustedes puesto la confianza en mi persona es mi obligación estar haciendo lo que estoy haciendo. Y espero que los demás colegas congresistas también entiendan cuál es nuestro verdadero rol en esto.